Muy buenas chicos, soy JM y bienvenidos a ETS2 Bueno, hoy estamos aquí con este Scania S520 Y vamos a hacer una rutilla en el modo multiplayer Chicos, ya estamos en el modo online Versión 1.37 con la... Bueno, ya tenemos la función de las ventanillas Y la verdad es que está muy pero que muy bien Vale, mirad, justamente en esta empresa tenemos bastantes jugadores De hecho, me han adelantado antes a una velocidad que iban Iban a una velocidad increíble Sí, sí, tú ponte ahí y a verás que prontito... Que prontito hacemos un reporte Bueno, pues básicamente, venimos aquí justamente por... Vamos a decir, eh... Creo que lo que voy a llevar son tablas de madera Creo, eh, no lo sé, ahora lo vemos Además, viene muy bien porque ahora estoy subiendo el juego del aserradero Y no sé, mola bastante Por cierto, son las 6 menos cuarto de la mañana Aquí estamos sin problemas Aquí estamos sin problemas, dice el sistema GPS A ver, eh... Vale, lo tenemos aquí Tablones de madera 17 toneladas Seleccionamos Y esto está en... No sé si está aquí o en el otro lado Creo que en el otro lado Tiene que estar por aquí Bueno chicos, pues esta mañana me ha mandado Ángel un mensaje a las 7 de la mañana 7 y media o así Y me dice Oye tú, que ya está el multiplayer Digo, anda Digo, pues mira Digo, luego Hay que echar una rutilla Digo, hay que probarlo Tiene un pequeño fallo Tiene un pequeño fallo No es un fallo grave Pero bueno Tiene un pequeño fallo Y algunas veces el camión hace como que se apaga Se enciende Y es, eh... Directamente del... Del multiplayer Vamos aquí Eso es Bueno, pues aquí está el camión Bastante, bastante chulo Llevamos... Pues mira, pues sí No me he equivocado Son tablas Yo creo que las tablas No las he transportado nunca A ver, he llevado Eh... Vigar de madera He llevado... Troncos Pero creo que tablas No Creo que es la primera vez Bueno, pues lo dicho Ya estamos en la versión 1.37 Ya tenemos el multiplayer Han tardado un mes a final en actualizar Tiene algún pequeño problemilla Como el del tema de que el camión hace que se apaga Se enciende de repente Pero... A ver Son cosas que digo yo Que solucionarán en... En un día O... O a lo mejor Como mucho tardan dos días Gira a la derecha Bueno, vamos a ver La rutilla Tablaner de madera 17 toneladas Vamos a... Nuremberg Vamos a directamente A cobrar 16.133 Eurillos Y... Tenemos 22 horas Para hacer el viaje Kilometraje 542 Bueno, pues lo que os digo Estoy super contento De poder estar ya jugando en el multiplayer En la última versión Es que ha sido un mes Es que ha sido un mes, eh Ha sido muchísimo tiempo Me voy a sentar bien Ahí Ha sido muchísimo tiempo Lo que es... Lo que... Lo que han tardado en... En actualizar Pero no sé Algún problema habrán tenido Habrá... No sé Algo les tiene que haber pasado Ya sabéis que no es normal Que tarden tantísimo tiempo Gira a la derecha Bueno, vamos a echar un vistacillo Tenemos combustible de sobra Todo va bien Temperaturas y todo bien Pues nada Básicamente Hacer la rutilla Y a ver que tal Que tal se comporta el tráfico Ya sabéis que cuando estamos En el multiplayer Se puede liar Se puede liar Otra cosita, chicos Estoy súper enganchado Al juego de... Cortar la madera El nuevo juego Que estoy subiendo al canal Es una pasada, eh He grabado 21 episodios Y os digo que... Alucinante, eh Me tiene enganchadísimo No sé, es... Es un juego que esperaba Desde ahí A ver Yo a este juego No le tenía en mi lista De comprarlo Eh... Si le conocía De hace ya algún tiempo Le había visto algún tráiler Y demás Pero... Eh... No sé No me esperaba Que fuera tan bueno Y es muy Pero que muy bueno Una de las cosas Que me gusta Es que podemos hablar Con cualquier persona Del pueblo Eh... Tiene cosas bastante chulas Bueno, vamos a subir a 90 Vale Abajo a la velocidad Justito a 80 Tío Justito Digo Voy a subir a 90 Y me pone la carretera a 80 Vale Voy a bajar las ventanillas Hasta abajo Ahí están Ah, lo que yo no entiendo Tío Es decir Los gráficos Que tiene ese juego Ese juego El tema de la madera Tiene unos gráficos Que... Que os digo la verdad Eh... Impresiona No sé cómo Qué tipo de motor O cómo lo hacen Pero... Eh... No sé Te quedan mirando Incluso... El asfalto El propio asfalto Y este asfalto Es súper falso Comparado con el asfalto De... De ese juego Es que es una pasada Es una pasada Otra cosita Los que estáis esperando Los últimos episodios De lo del tema De las estaciones de tren Este fin de semana Lo grabaré Así que... La semana que viene Tienen que estar De las estaciones de tren De las estaciones de tren ¿Veis? Lo que acaba de hacer Que se ha apagado el motor Y ha vuelto a arrancar Esto es un fallo Del multiplayer ¿Vale? Bueno pues es lo que os digo Tiene algunos pequeños fallos Eh... No... No son fallos graves ¿Vale? Pero sí tiene algunos pequeños fallos Luego no sé Que es lo que han hecho Que ahora las sombras Se ven como un poco extrañas Esto puede ser Una actualización De la gráfica O... Sí porque el juego Tiene todo configurado bien Eso tiene que ser Un problema de la gráfica A ver Que no es un problema De la gráfica Es un problema De una actualización Que habrán hecho Eh... Habrán liado con las sombras Ya sabéis que los de... Bueno pues los... El tema de los de la RTX Siempre... Bueno RTX O una NVIDIA Están actualizando Cada... Pocos días Bueno pues la rutilla promete Estamos lo que es Creo recordar que hoy El viaje es en el primer mapa Del juego En el mapa original Me refiero a lo que es decir Cuando tú te compras el euro Sin ningún tipo de DLC Pues... Este es el mapa original Se nota muchísimo Porque siempre que hay un derbío Se corta un carril Y... No sé Es el único sitio Donde suele pasar No sé No sé Y... No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, vamos a echar un vistacillo a la ruta 400 kilómetros nos quedan todavía Otra cosita, estas carreteras no estaban limitadas a 90 Me parece a mí o las han bajado a 80 Mirad, ¿veis lo que hace la sombra? Que va desapareciendo ahí y eso Yo creo que los de NVIDIA han hecho algo En una actualización, de hecho Llevo tiempo viéndolo, esto lo veía ya desde la Desde la La 1060 GTX Que, no sé Veía que hacía unas cosas un poco extrañas Y demás, el tema de las sombras Que de hecho, cambié la RTX Porque pensé que estaba mal mi GTX Y luego resulta que no, que no estaba mal Que el único problema que había Era que alguna actualización de NVIDIA No sé, hace cosas raras con las sombras Pero lo hacen casi todos los juegos, ¿eh? Vamos a poner ahí la velocidad, el crucero Ah, una cosita, chicos Eh, en los juegos de Raider 3 He visto comentarios diciendo Eh, JM, tío, no sabes conducir Tal y tal A ver, es difícil con un mando, ¿eh? Es difícil con un mando Es muy difícil con un mando Eh, no No se puede comparar lo que es decir A conducir Es como si aquí conducir con un mando Vais a ir, eh, siempre, pues Saliéndose un poquito de la carretera O O haciendo alguna cosa extraña, ¿vale? Si vais con volante, pues Tenéis la sensibilidad de Del camión al 100%, pero Es lo que os digo Con un mando no se puede pedir mucho más Eh Y además Que es un juego que nada más Que te sales un poquito la trazada O te pasas un poquito la frenada Eh Te vas muchísimo en la curva Pero muchísimo Vale, me da la impresión, amigo Tío, toda la gente que me estoy cruzando hoy Es súper sosa Nadie da las luces Nadie pita Pero bueno ¿Qué es lo que pasa aquí? Continúe en la derecha Y vuelva a seguir a la derecha Salga a la derecha Bueno, directamente Ya tenemos aquí el cartel de la ciudad A la que vamos Quedarán unos 200 kilómetros 200 y pico, eh Todavía queda mucho Bueno, parece ser que por aquí tenemos un radar Me parece que estaba ahí Si no me equivoco O está en el puente en el medio Creo que estaba en el puente en el medio Creo que aquí el radar estaba por la mitad de... Por la mediana A ver, hace muchísimo tiempo que no paso por aquí, eh Pues no No tengo ni idea de dónde está No tengo ni idea de dónde está Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. A ver, hay una cosa que os tengo que decir y esto me pasa muchísimo. Cuando llevo madera, sobre todo los troncos, ¿vale? Hay un remolque que es, no sé, tiene súper mal la estabilidad y vuelcas a lo más mínimo, vuelcas. Con este remolque parece que va bastante estable. Gracias por ver el video. A ver si llegamos a pillar esa velocidad de 80. Bueno, por lo menos uno que ha saludado. 1986 kilómetros que tiene el camión. A ver si luego esta tarde puedo estar con Ángel y hacer una rutilla en el multiplayer. Que es lo que os digo, no hemos estado jugando al multiplayer porque hemos actualizado los dos a la 1.37 y... Y claro, al no tener el multiplayer en esa versión es imposible. A ver, pienso que Ángel está en la 1.37 también. Sí, porque creo que estaba haciendo... Si no me equivoco, estaba haciendo director del tema del puente. Todavía sigue haciendo. Así que no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oye, os voy a decir una cosa El sistema GPS me podía avisar un poquito antes Yo sigo pensando que esta carretera Era 90, eh Sigo pensando que era 90 No sé si es que lo han modificado Cuando hicieron el rescalado o qué Pero yo pienso que esta autovía Siempre ha sido a 90 No sé, tendría que revisar vídeos Antiguos, de las versiones antiguas Para verlo Muy bien . ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora se ven así las cosas. ¿Veis? Velocidad 90, tío. Ah, vale, vale, vale. Espera. Claro, claro, claro. 90 para coches. Y 80 para camiones. No, yo recuerdo que aquí vamos a 90, ¿eh? A ver si veo el nuevo límite de velocidad. 50, 100. Aquí sí, aquí vamos a ponernos a 90. ¿No? Si está 100 para coches, tío. No entiendo. A ver, se supone que siempre vamos 10 kilómetros por debajo del límite de velocidad. De hecho, creo que era... Ah, no me acuerdo si era en Rumanía o era en... En los países bálticos. Hay una carretera que se puede ir a 100 kilómetros por hora. Mira, ¿veis? Aquí marca 120. Pero para los camiones, 80. Bueno, según el sistema GPS, seguimos rectos. Ahora, os voy a decir una cosa, ¿eh? Para ver 4.000 personas en el servidor, no sé, nos estamos encontrando muy poquitas. Pero muy, muy poquitos jugadores. Gracias por ver el video. Bueno, pues estaremos a unos 40 Sí, unos 40 kilómetros No sé por qué me da que me tenía que haber metido ahí En ese carril Ah, pues no, no Da igual, podemos ir por aquí Oye, ya os digo, esta carretera la arreglaron No era así antes Esta carretera la han arreglado Cuando hicieron el rescalado o algo así Y por eso le han cambiado el límite Estoy convencido, estoy convencido Ya os digo yo que esto está modificado Estos carteles no existían Estos carteles no existían Los que están tapados con una bolsa de basura No existían Estaban tapados de otra manera Con un plástico que no se veía Lo que ponía en el fondo No existían Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Bueno pues el fallo ese que se apaga el motor y se arranca No lo ha hecho solamente una vez No está mal eh, no está mal A ver hasta donde he ido, a por la carga me lo ha hecho dos o tres veces Por eso os digo, será una cosa que tendrán que solucionar Pero bueno, lo harán rápido ¿Quién ha pitado? No sé, estoy oyendo pitos pero No tengo ni nada Por cierto, le acabo de cortar a ese chaval Todo el paso Pensé que tenía cerrado el semáforo y no Bueno pues ya hemos llegado Oye, hay que reconocer que el viajecillo de hoy Ha sido muy, muy guapo Fue un buen viaje Sí, la verdad es que sí Vale Vale, no me le da bien Porque me queda un pelín torcido nada más Espérate, lo vamos a centrar un poquito ahí Ahí sí Pues nada chicos El viaje está hecho Apagamos el motor Punto muerto El freno está puesto Bien, vemos al camión por última vez Antes de hacer la entrega Y ya os digo Creo que es la primera vez que llevo lo que son tablas de madera No me suena de haberlas cogido nunca Siempre llevo pues tema de listones O tablones o algo así Pero tema de tablas no Así que chicos Si os ha gustado Botar like, suscribiros Y vamos a hacer esta entrega Eh, por lo menos no hemos tenido No he tenido ningún tipo de accidente siendo multiplayer Que eso es un logro No he tenido ningún tipo de accidente No 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 No